Buenas, ¿cómo andan? Aquí Dani. Qué lindo que es el mundo de los piratas, cómo me apasiona, cómo me siento identificado. Estamos en Piratas World y esto es YoGamer. Sí, amigos y amigas, en mi comunidad me venían pidiendo este juego a pleno. Dani, dale, saca Piratas World, queremos ver cómo es tu review. Bueno, lo estudié, así que aquí va mi video, mi review, mi punto de vista de este juego. En principio me cae bien el juego, me parece que está bueno y divertido. La página, vamos a verla. Miren, acá hay un carrusel que está buenísimo, que vos podés pasar y ves los modelos de los barcos piratas. Mirá esta flama roja, me encanta. Esta flama de fuego. Bueno, ves los diferentes barcos que van a ser NFTs que nos van a llevar a islas. Pero ya vamos a hablar bien de cómo funciona. Estos dos botones son claves, inglés o español. A mí me encanta porque muchas veces el traductor Google manda medio fruta, ¿no? Bueno, esto es un gran punto a favor. Algo raro que tiene la página es que tiene una música. Que yo en particular no me gustan las páginas que tienen música porque me molestan. Quiero mi música. No encontré el botón para mutearlo, tuve que mutearlo desde Google. Medio extraño eso, pero bueno. Continuemos. Mar de tesoros. Amigos y amigas, ¿qué es esto de Piratas World? Obviamente es un play to air, ¿no? ¿De qué se trata? Simple, Piratas. Acá en este juego, la síntesis es que está basado en el sistema de CryptoMines. Otro juego con un sistema igual, igual, con ciertas mejoras para no repetir los errores de CryptoMines. El sistema es el mismo. Acá vamos a hacer Piratas. En vez de ser Worker, trabajadores van a ser Piratas. Y en vez de haber naves, van a haber Fragatas. Barcos Piratas. Y en vez de ir a Planeta, vamos a ir a Islas, a saquear. Esta combinación entre Piratas y Barcos, vamos a armar nuestras flotas piratas y vamos a tener un poder de minado. Bien, que acá le van a llamar Pepe a ese poder de minado. Entonces vos vas a tener que armar tus flotas piratas para saquear las Islas más lejos, donde vas a tener recompensas a cada 24 horas, mientras más lejos vayas, más recompensas vas a tener. Esa es la síntesis del juego. El token se va a llamar R-Gold, ¿bien? Y el juego va a estar, está ya en la Binance Smart Chain. Lo que quiero decir cuando está, el juego no está disponible. Pero vos ya podés comprar el token, ya pasaron las etapas de auditoría, ya está listado. Se puede comprar. De hecho, yo ayer me compré un poquito de este token porque le tengo bastante fe. Miren, vamos a ver el Roger Gold rápidamente. En este momento está 2,390. Yo ayer lo compré y estaba en 1,90. O sea que ya mi pequeña inversión subió. Miren, vamos a achicarlo. Me parece que acá se ve bien el dibujo para entender cómo la va. Obviamente esto es la salida del token, después la caída típica, movimiento orgánico y acá empieza a subir. ¿Por qué esta subida? Porque hay un evento, el 30 de diciembre, de este juego que vas a necesitar R-Gold. En base a ese anuncio, el token empezó a subir. Y como el evento es el 30 de diciembre, la gente está acumulando este token. Por eso, en esta ocasión me parece un poco predecible que va a subir. Hay que ver qué pasa después del 30. Ojo, no estoy diciendo que vaya ya a comprar. Ey, momento para decir esto. Aunque escuches a un youtuber diciéndote, esta es la que va, nos llenamos de plata. No, maestra, maestro, no. No, no me hagas caso. Yo comparto solo mi experiencia. No te incentivo a nada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora continuamos. Ven, vamos a explorar islas como les estaba contando. Eso es lo que vamos a hacer con nuestras flotas. Acá tenemos el R-Gold token, que ya estuve hablando. Este es el logo. Acá tenemos el contrato. Ya saben que los contratos siempre los pueden, los tienen que sacar de las páginas oficiales. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando estás en un juego? Y no sabes qué onda. Pásalo por el token sniffer. Esto yo ya tengo varios videos que lo que hace te comprueba si el contrato es estafa o no. No te dice la aposta, te hace un escaneo por arriba, pero es una ayuda. Yo en este momento estoy pasando el contrato de Piratas War por el token sniffer. Y acá la información que nos da el R-Gold es la siguiente. Para aquellos que no saben, miren, acá te lo dice. Bajo riesgo. El token se puede vender, no es un Honeypot. Honeypot es cuando vos compras, compras. El token sube y no podés vender. Eso es un tipo de estafa. No es esto. Está todo bien. Lo único que tiene raro esto, es esto que dice que hay contratos similares anteriores. Generalmente cuando te estafan, los contratos son iguales a un montón de estafas. Es lo único que me hace ruido. Pero bueno, la verdad que ninguno de los juegos que jugamos está al 100%. Yo lo que me fijo es riesgo bajo. Bastante bien. Eso está muy bien. Este token tuvo su auditoría, que ya la vamos a ver. Punto a favor para el R-Gold. Bien, acá te dice dónde está el listado. Está en Pankinswap, en CoinMarket, en CoinGecko. Y pronto va a estar en otros lugares. También está en Popcoin. Yo lo compré por ahí. Este juego tiene oráculo, es un oráculo uno a uno, en teoría. A diferencia de lo que fue CryptoMines, ¿qué pasa? Las recompensas que vos tengas, cuando recordemos, vos vas con tus piratas y tus arcos, vas a una isla, y ahí te van a pagar por día tanta plata. Bien, esa plata va a estar en el token R-Gold, pero el precio va a tener una relación con el dólar estable. Entonces, si a vos te dicen, tanta es la plata que vas a recibir, vas a recibir ese dinero, mayor o menor token, pero siempre en dólar va a ser lo mismo. Buenísimo. Me parece que está bastante bien. Bien. Y cosas interesantes que tenés que saber. Estuve ahí chateando mucho en lo que es el Discord de este juego. Tenía muchas dudas y me contestaron al token. Muy bien los moderadores del Discord, ¿eh? El oráculo tiene otra particularidad, que realmente es muy interesante. Va a haber una bóveda del Kraken. ¿Qué es esto de la bóveda del Kraken? Bueno, el juego va a tener un pool de recompensas. Como estaba en CryptoMines, el problema de CryptoMines es que ese pool se empezó a vaciar, bien, y pasó lo que pasó, que ya murió el juego. Si este juego tiene problemas y empieza a vaciarse por X motivo el pool de recompensas, está la bóveda del Kraken. Que va a tener otro dinero, que si hay problemas con el pool, entra en juego el dinero que está en la bóveda del Kraken. ¿Cómo se va a alimentar la bóveda del Kraken? Ya te lo voy a decir. Pero esto existe y me pareció que está bueno, que es algo nuevo que me encantó. Bueno, los elementos NFT, que es lo que venimos hablando. Van a ser los barcos, obviamente, y los piratas. Va a haber un Marketplace, que no está abierto todavía, pero cuando se abra nosotros vamos a poder vender o comprar nuestros NFT y armar la flota como querramos. Todavía no está abierta esa opción. El equipo, bien. A mí lo particular siempre que ponga sus caricaturas no me gusta, me gusta ver la gente así con fotos reales. Tampoco me están poniendo ningún link, así que no puedo hacer nada con esto. Los partner, excelente. Y las tecnologías que usan. Vamos al grano. Bueno, acá lo pueden seguir. La verdad que es bastante útil. En el Telegram también te contestan rápido los moderadores. Me parece que está bueno. Bueno, amigos, White Paper. Vamos al libro blanco. Miren, vamos al grano. La búsqueda del tesoro es lo que ya le hablé, lo que nos explican de qué la va este juego, ¿no? Así que como ya hablé de esto. En este ejemplo nos ponen la capacidad de los barcos y el poder de saqueo de los piratas. Esto es igual al CryptoMinds. O sea, vos cuando lleves los piratas a una isla X necesitas un barco con, por ejemplo, cuatro lugares y querés llevar cuatro piratas. Y vas a tener que comprar un NFT que te rinda a la estrategia que vos armás. Es un juego de estrategia. Ejemplo, yo quiero ir a la isla 10. Bien, y la isla 10 me pide mil de poder de minado. Entonces voy a llevar cuatro piratas. Cinco estrellas que me dan un poder de saqueo entre 200 y 250. Yo llevo estos cuatro y tendría que comprar un barco para cargar cuatro piratas. Un barco de cuatro estrellas. Con esa estrategia yo voy a comprar. Pero aún no se puede hacer porque el juego no salió. Inclusive el Market Test no está abierto. ¿Bien? Pero bueno, la modalidad sería esta. Vamos a ver los barcos, amigos y amigas. Miren, lo primero que hay que saber es que podés tener un máximo de 10 embarcaciones por billetera. Porque acá te dice que tendrá un límite máximo de 10 embarcaciones en su tripulación. Así que en este caso no podés armarte una mega flota de 50. No, van a ser 10 por billeteras. Podrás usar otras wallets si querés. ¿Bien? ¿Cómo es el tema de los saqueos? Perdón, ¿cómo es el tema de los minteos? Cuando este juego se abra va a haber dos cofres. Un cofre de piratas y un cofre de barcos. Cuando vos compras el de barcos vas a tener muchas rarezas que te salgan. Va a haber rareza 1, que es el común, al 5 que es el más grosso. Cuando vos abras te va a tocar uno de esos. Los porcentajes de posibilidades están acá. Obviamente un 1% el barco más grande y el más común 44%. Bien, eso lo podés investigar después. Vamos a ver los piratas. Acá hay una información que está interesante que va a haber quema de token con los piratas. Prestemos atención a lo siguiente. Los piratas pueden ser arrojados por la borda, o sea que van a ser quemados. Lo que se te devolverá el 20% del costo de la cunación cuando lo pagaste. Bien, esto está interesante. Tiene que haber quema de token en los juegos, ya sabemos, porque si no la economía es media desastrosa. Bien, acá tenemos también los porcentajes de los cofres, yo entiendo que es. Y acá el poder de Pepe, que es el poder de minteo, de saqueo. Bueno, las islas. A ver, esto sí me voy a detener un poquito. Miren, esta es la versión 1. Ganancias para la versión 1. Lo que más nos interesa es, a ver, ¿qué dice la nota? Las recompensas serán en el valor del token controlado por el oráculo. Bien, lo que le decía al principio. La opción 1, bien, es la isla 1, obviamente, que te pide un poder de minado de 100. Un poder de saqueo, le vamos a decir. Y te va a dar por día 5 dólares. Y así tenés toda la lista de las islas. Obviamente, si te vas a la isla más lejos, que es la 30, vas a necesitar 3.000 de poder de saqueo. Y te va a dar 370 dólares por día. Pero bueno, hay que tener este poder de minado. Interesante. Está bueno. Bueno, vamos al mercado. Habrá un mercado interno. Lo que puedo decir, mercado interno, es que cualquier operación que tengas, va a haber un impuesto del 15% para los vendedores. O sea, que lo que hagas, te sacan el 15%. Pero ese 15% va para el pool de recompensas. Entonces, el pool de recompensas se va a alimentar del market, de este 15%. Bien, eso es lo más interesante que hay para decir. En este juego, ahora hay un evento, que es el 30 de diciembre. Por eso decidí hacer este video. Porque estamos en un momento clave de esos que son solo una vez y ya. Bueno, ¿de qué se trata este evento del 30 de diciembre? Va a haber minteos especiales. Miren, el evento va a ser el 30 de diciembre. Se llama Treasure Horse Hunters. ¿Cómo es? ¿Qué tiene de especial? Va a haber NFTs únicos. Cuando vos hagas el minteo, es un evento de minteo. Los primeros minteos que va a haber. Como dice acá, el porcentaje de que te salga un NFT único es del 1%. Este NFT único, tanto de piratas como de barcos, solo tiene un supply de 10 unidades. O sea, que es súper exclusivo. Si usted tiene un NFT único, no lo dejará mintear otro NFT único para esa wallet. O sea, ya está, 3-1 y se acabó. Después podés tener otros NFT, los comunes. Pero si te sale eso, es 1. En caso de que no salga el NFT único, te van a dar los normales. El de rareza 1, 2, 3 o 4 y 5. O sea, al azar, a los porcentajes que ya estuvimos viendo. Para ser transparente el proceso, se va a usar la tecnología de Chainleak. Después, esto es, miren, lo más importante. ¿Cuánto va a salir este evento? Yo quiero participar. Todo bien. Bueno, vas a necesitar 15 dólares de BNB y 25 R-Gall para el minteo. Que eso va directamente a la bóveda de Kraken. Listo. Pausa. ¿Se acuerdan cuando les dije que lo interesante del oráculo era que iba a haber una bóveda de Kraken y que si la piscina de recompensas bajaba, se activaba esto y el dinero iba... O sea, te asiste al pool de recompensas. Ese dinero va a salir de este evento. Así que toda esa plata, los 15 BNB y los 25 R-Gall es para rellenar la bóveda de Kraken. Interesante. La verdad, muy interesante. Estos NFT únicos y limitados llevarán el logo de Piratas World y el nombre de la temporada. Ahora, la duda era, ¿para qué pagar esos costos altos en este evento si mi posibilidad de sacar un NFT es muy baja y es muy probable que salgan los mismos porcentajes que si lo compro después? Porque, ¿cuánto sale después el minteo? Cuando pasa el evento y arranca el juego y podamos tener los cofres y mintear. De Piratas va a salir entre 20 y 23 dólares. Y de lo que es de Barcos, entre 40 y 46 dólares aproximadamente. Bien, yo tengo que comprar un Pirata y un Barco. O sea, básicamente van a ser 65 dólares. Ahora, en este momento, ellos me dicen que necesito 25 golds más 15 dólares en BNB. En este momento que el token está subiendo pero no está tan alto, porque es muy probable que cerca del 30 esté más alto, esos 25 golds hoy me salen 56 dólares en este momento. Más 15. O sea, entrar en ese minteo del 30 de diciembre hoy me sale aproximadamente 70 dólares. Bien, ahora, el 30 de diciembre seguro me va a salir mucho más. Es para pensarlo. Bueno, y otro tema es el tema de los contratos. Para hacer las expediciones vas a tener que pagar 7 dólares a cada 7 días por Pirata. Entonces, si vos vas a ir a saquear una isla lejos porque querés tener una recompensa grande, hay que calcular eso. Ojo, porque es un número, 7 dólares por Pirata. Bueno, vale la aclaración. Bueno, vamos a los tokenomics. Los voy a hacer rápido. Es lo más importante, pero si no el video se me va a hacer muy largo. Lo que me llama la atención es que el supply es de 5 millones, que es muy poco. Recordemos que el de CryptoMinds Legacy fueron 5 millones y fue un problema con el tema de las ballenas, porque son muy pocos tokens y alguien que compra en cantidad te destruye el juego después. Ya lo vivimos. Bien, y la otra pregunta es que cuánto van a sacar los desarrolladores y cómo es el tema de los desbloqueos. Acá nos dicen que la liquidez se bloqueará por un año y el fondo de desarrollo se irá liberando 25% por mes. O sea, después que pase un año, por mes van a sacar 25%. Bueno, pero cuánto se van a quedar los devs, ¿no? Es importante. Acá en la distribución de token, después ustedes analícenla, yo voy a grano, desarrollo 20%. Acá te dice bloqueado. Me parece un montón 20%. Yo qué sé, es su inversión, su plata, en lo que quieran. Pero hay juegos que se quedan en el 5%, el 6%, el 15%, el 20%. No digo que esté bien o mal, me llama la atención. Continuamos. Bueno, acá van a ver la auditoría. El token ya fue. Tuvo una auditoría con K y C. Acá tienen los links. Yo entré, están todos en inglés. La verdad que no entiendo mucho de esto, pero estaría bueno, ¿no? Tenemos que aprender, amigos, a las auditorías. Si en algún momento investigo, haré video de eso, pero la verdad que me lleva mucho tiempo. Pero bueno, por lo menos acá te ponen, bueno, acá está la auditoría. Vos fijate. ¿Bien? Vamos a redondear un poquito Piratas World. ¿Qué es lo que pienso yo? Dan y yo, gamer. Me acomodo el sombrero para hablar. Miren. El juego tiene potencial. La temática es súper divertida. A mí en lo particular me gusta mucho más el tema de piratas que el espacio, las naves y todo esto. Esto es muy Johnny. Me encanta. Mirá, mirá cómo me puse. Estoy preparadísimo para el Piratas World. ¿Pueden hacer las cosas mal? Sí, seguro. Porque acá es como los desarrolladores llevan el juego. Van a aparecer, están... ¿Hay amas de este juego? Yo la verdad no investigué si hay amas, si hay excelente. Y si no las hay, mientras más ama haya mejor. Porque hoy por hoy, con toda la ola de scam que tuvimos. Y con todos los maltratos de los devs hacia los usuarios. Un juego para que triunfe necesita plena presencia de los devs. Si no está, genera ruido. Y ya sabemos lo que pasa con el ruido. La gente se asusta, se pone incómoda, se va, ballenas, esto. O sea, ya lo vimos mil veces. Creo que estamos un poquito más maduros que hace dos meses con esto. ¿Tiene potencial el juego? Lo tiene. Lo de la bóveda del Kraken para sostener la piscina de recompensas me parece que está buenísimo. El tema de los contratos que vas a pagar a cada siete días. Ese dinero va para el pool de recompensas, tengo entendido. Es una forma también de alimentarlo. Me parece que está bueno, que está bien. Nada. ¿Qué te digo? Fijate. Tenelo. A mí me gustó bien. Yo lo único que hice por ahora fue comprar token porque está subiendo. Así que le tengo fe a poder sacar una diferencia. No sé si voy a entrar a los minteos. Aún no lo sé. Pero en principio quería hacer esta reseña porque mucha gente me lo estaba pidiendo. Y comentame, ¿qué te parece este juego? Comentame si estás adentro, si compraste token, si vas a estar en el evento del 30. ¿Qué opinas? ¿Qué deficiencias tiene? Porque no dije todo, obviamente, en este video. Y debe haber deficiencias que no las vi. Y para eso está este video. Para que la gente diga, che, Dani, te olvidaste de decir esto. Mirá, a mí esto me hace ruido. Todo esa data, ponela en comentarios. Así lo lee la comunidad. Es importante. Último. Me gustaría ser un amant con estos desarrolladores. Así que si en algún momento tengo la oportunidad, ojalá. Le preguntaría muchas cosas. Y listo. Mi nombre es Dani. Nos vemos en el próximo video. Dale. Aguanten los piratas, che.